Quiero decirte que contento estoy Porque ya llegan esos días felices Lleno de fiestas está mi corazón De nuevos sueños mi alma se viste Hoy cenaré con la gente que quiero Esos abrazos que todo el año espero De esa viejita que yo nunca veo Y de esa chica que me eleva al cielo y yo Tú y yo Bailando bachata en la Navidad Tú y yo Bailando bachata en la Navidad Tú y yo Bailando bachata en la Navidad Tú y yo Bachata, bachata Risas de fiesta, llantos de alegrías Y de nostalgias del pasado, de otros días La Navidad nos lleva a un mundo mejor Nos llena el alma de luz y calor Con las estrellas multicolores Y las familias compartiendo ilusiones Cenando y brindando por el niño Dios Que nació este día y nos llenó de amor Risas de fiesta, llantos de alegrías Tú y yo Bailando bachata en la Navidad Tú y yo Bailando bachata en la Navidad Tú y yo Bailando bachata en la Navidad Con mis hermanos, con mis amigos, con unas copas de sidra o de vino Bailando juntito con mi muchacha, la navidad al ritmo de bachata Bailando bachata en la navidad Bailando bachata en la navidad Bailando juntito la navidad Bailando bachata en la navidad Bailando bachata en la navidad